Pero bueno, 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 bueno Bueno Pero que tenemos aquí Que espécimen tan peculiar Aunque ese olor El universo es una caja de sorpresas ¿Hablas? ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que digo? ¿No entiendes lo que digo? Creo que no me entiende Ya sé, tendré que utilizar el dispositivo de traducción alienígena Veamos este tipo de alienígena Necesita tal vez Este lenguaje A ver Hola Bienvenido a la tierra Necesito que me digas tu nombre De donde vienes Y que tipo de alien eres Que raza alienígena Ya 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 Jetzt Tampoco Ya sé, puede que sea este, este, escúchalo atentamente Bueno, no me entiendes A ver, vamos a intentar con este Tampoco, rayos, rayos Se descompuso del año 80-90 Lástima, 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 lástima Tendré que hacer unas pruebas manuales Vamos a la antigua Muy bien, comencemos con las pruebas Sé que no puedes entenderme, pero estoy obligado a contar este procedimiento En este instante voy a realizarte diversidad de pruebas Para lograr detectar y comprender de dónde vienes Bueno, qué tipo de raza eres Actualmente tenemos identificadas varias razas alienígenas Ok, comencemos con estas pruebas Ahora sí Bueno, nos tocaré Puede que tu piel sea tóxica Necesito primero asegurarme Ya que puede traspasar los guantes A ver Intentemos con esto Bueno, vamos a ver y 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 Usualmente Si eres de la raza nórdica Con este líquido Tu piel Se volverá esponjosa Miren Vamos a ver Que funciona Muy bien Vamos por aquí A parte de arriba Y acá Bueno, aparecer nórdico no querés Al contrario Parece que tu piel Completamente Es súper Rascosa Fuerte Resistente Serás un reptiliano Esta es la prueba Final Veamos Ni te debe doler No Lastimosamente Reptilando un poco Creo que eres Aunque tengo la duda Tengo la duda Tal vez Si me dimos tu rostro Muy bien A ver Así veo Entiendo 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 Si tuvieras Si tuvieras una cabeza más grande o normal Podría decirte que eres un gris Pero al parecer tampoco No, 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 no Tampoco Tampoco Hoy has hecho Mi trabajo Difícil Ok Bueno A ver Ya sé Contemos Cuántos Tentáculos Cuántos Extremes Que son esos Bueno Contemos Cuántos Cuántos Tienes Ok A ver Ahí Otra vez Tú y ¿Esto es imposible? No, se puede Ya sé Vamos a ver si puedo extirpar uno de los colmillos que se te ven Y los detectaremos en esta máquina de aquí Boca abierta, listo Ahora sí Ah, ese de ahí, sí No, no te vale Tranquilo No, no No, no No, no 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 Mucho Ya terminará Ya terminará Ya terminará Ya terminará Ya terminará Termina Pronto, 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 pronto Pronto, pronto, pronto Muy bien Listo Vamos a ponerla Ahí Excelente Ok, comencemos con el escaneo Hemos terminado, no se encuentran resultados ¿Cómo que no se encuentran resultados? Prueba no identificada ¿Pero qué clase? ¿Alienígena eres? ¿Qué está pasando? No me puedes asustar Ya me he visto todos los capítulos de La Rosa de Guadalupe No hay nada que me sorprenda Bueno, muy difícil hasta esto No obstante, déjame intentar una prueba de percepción Voy a dibujar algo aquí y veré cómo reaccionas Ya, rápido Recuerda, rápido 18 segundos 19 segundos 25 segundos 20 segundos 20 segundos 20 segundos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sigue siendo difícil Tendré que utilizar Mi última alba con la manga Sí Una herramienta de última generación Es un escáner que detecta aliens Ahora sí vamos a saber qué tipo de alien es Es un poco peligroso usarlo, pero bueno Es un caso Que lo amerita Muy bien Querido amigo Amiga, lo que seas Pero para ti Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué hace? ¿Qué sucede? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Está interrogando mi mamá No 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 Debe Oye Y ahora Ya sé Ya sé No se preocupe Lo solo suponaremos Mira aquí por favor No Ustedes Estaba viendo Un video de ASMR Estaba relajando mucho, mucho, muchísimo Como Como nunca Como nunca Lo había hecho Siente, siente, siente En este momento, muchísimo sueño Demasiado sueño Que ya no aguanta Ya no aguanta Y se quedará Dormido Ya mismo Es más Se dormirá en este En este Instante Mañana Se levantará Aliviado Relajado Sin ninguna tensión Y apenas Pueda Comentará Tantas veces Pueda Tantas veces Pueda En este video Ok Descanse 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 Cerrado Sumarada Kakarín Alvarez Diego Cantuca Marina Benaccio Ricardo Daniel De Gonzalo wouldija Kervin Laura Ravaro Magalcool Huaviter clav Tatiana Muchas gracias a todos.